de que vamos como partido político a tener una obligación para con nuestros con nacionales, los migrantes mexicanos, que a raíz de las declaraciones del presidente Trump se van a encontrar ahora sí que en la indefensión y nosotros como organización política vamos a proveer de abogados y de traductores para que si tienen algún problema y no encuentren quién en ese momento los defienda, nosotros como organización política nos vamos a ir a poner a las órdenes de ellos para defender a nuestros con nacionales. Vamos a tener oficinas tanto en Laredo, Tamaulipas, como en Reynosa, como en Matamoros, cerca de los puentes. Viene el 19 de abril a las 5 de la tarde a Laredo y luego viene a el 10 de junio a Victoria en su gira que va a tener por las 32 capitales, los 32 capitales del país para hacer un gran acuerdo nacional en donde se sumen todas las fuerzas políticas para tener una armonía en la sociedad y para tener el desarrollo económico, social y político que necesitamos en unidad. Gracias. 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 Gracias.